En Puerto Rico la pena de muerte está prohibida a nivel estatal, sin embargo un delito federal puede contemplar esa condena. Hasta ahora ningún puertorriqueño ha sido sentenciado con la pena capital. La indignación y rabia al conocerse los hechos llevan a muchos a pensar que Verdejo debería ser el primero en la lista. Que se haga responsable como hombre, si tiene los pantalones para pelear como goceador, que tenga los pantalones ahora como hombre para tomar estas decisiones tan fuertes que cometió error. Se está hablando de la posible pena de muerte. Bueno, lamentablemente eso es lo que le toca. Lo maten, en la cárcel ya tú sabes, tiene que estar con guardaespaldas, con un ojo abierto como está ahora. Pero la familia de Keishla no parece pensar de la misma forma. Su hermana dejó saber que prefiere dejar la decisión en manos de Dios. La pena de muerte no está en sus manos, es lo que usted quiere decir. Que se haga lo que se tenga que hacer. En el residencial público Villa Esperanza, en Cupey, donde vivía la joven asesinada, su familia dedicó este espacio a Keishla. El público lo ha aprovechado para llevarle velas y flores. Y a muchas nos ha afectado, a muchas mujeres y a muchas personas de este país, porque este país es bueno. La familia de Félix Verdejo ha permanecido en silencio en todo momento. Solo una hermana, Yashira Verdejo, realizó esta publicación en sus redes sociales. Este fue el reporte de María del Carmen González. Fuerte ver esas imágenes como en negro y con grafite en una pared. Decía, te amo con la vida tu mamá.